Gracias al señor concejal Nicolás Brizuela, a los señores secretarios del Ejecutivo Municipal, coordinadores de distritos, delegados distritales, a las autoridades de policía, a las autoridades de gendarmería, agradecidos por siempre acompañarnos, al igual a los cadetes de la escuela de formación. Y fundamentalmente a los vecinos del distrito, a los alumnos, a los docentes del establecimiento que hoy nos cobija atrás nuestro. La verdad que en primer lugar quería transmitirles el saludo de nuestro intendente, que por no encontrarse en nuestra ciudad no puede estar presente, pero que les envía un caluroso y un afectuoso saludo. Y en esto también poder saludar a todas aquellas instituciones, en particular a la delegación municipal, agradecerte a vos, Yamil, y a todo tu equipo de trabajo por el trabajo que realizan diariamente en el distrito para llevar una mejor calidad de vida a cada uno de los vecinos. Pero también saludar a las demás instituciones, al Club Los Andes, a la Escuela de Arte, al Centro de Apoyo Escolar, a los docentes que no siendo del distrito, vienen a trabajar y a compartir la actividad cotidiana en este distrito, y fundamentalmente a los chicos que concurren a los diferentes establecimientos, porque son, a la gente de la biblioteca también, para no olvidarme, porque son fundamentalmente los que le dan vida a este querido distrito. Este distrito que durante los primeros cuatro años de gestión de nuestro intendente, como bien lo decía la delegada, ha crecido con muchísimas obras pequeñas, pero que también ha tenido la posibilidad de tener un desarrollo y un crecimiento armonioso, a partir de una decisión política al intendente, que el día que le dieron un remanente de asfalto, de cuadra de asfalto para nuestro departamento, no dudó en decir que parte de ese asfalto tenía que venir a reparar un daño que muchísimos años llevaba el asfalto de esta querida comunidad. Y fue así que se hicieron más de mil metros de asfalto, y se vino a terminar con un problema que hace años los vecinos, cada vez que pasábamos por este distrito, nos planteaban esa inquietud. Y también ha tenido este distrito la posibilidad, como lo decía la vecina, de esta última entrega de 160 viviendas, en las cuales fueron beneficiados mayormente vecinos, jóvenes vecinos, del distrito de los Sarmiento, que le da la posibilidad de a partir de esa unidad habitacional poder concretar los sueños, desarrollar su familia. Y todas estas cosas que suceden, las capacitaciones, las instituciones que trabajan, el asfalto, las casas, se pueden dar porque hay un Estado presente, que es el mensaje que nosotros venimos dejando cada vez que tenemos la posibilidad de hablar con los vecinos. Porque en esta nueva inauguración a nivel nacional, que nos hablan que es el mercado el que deben regir los destinos de nuestra población, con ese tipo de pensamiento, este tipo de cuestiones, no podrían pasar nunca en nuestro querido Chilecito, menos en el distrito de los Sarmiento. Porque esa inauguración habla que si queremos un asfalto, tenemos que juntarnos los vecinos y poner plata para que ese asfalto se realice. Si queremos tener unidades habitacionales, deben venir empresas privadas, que seguramente una cuota para obtener una casa va a superar ampliamente los 300, los 400 mil pesos y que haría que ningún vecino pueda acceder. Y para eso está el Estado, para acompañar al desarrollo de las familias. Ese Estado que nos corrija desde el día que nacemos, cuando llevamos a nuestros hijos a que nazcan en un hospital público y que nos da dignidad hasta el último día de nuestras vidas, porque muchas veces, muchos son los vecinos, la delegada, los vecinos cuando llega el día que nos vamos de este mundo y no tenemos para pagar un servicio de cepelio, y no es ni el intendente, ni el viceintendente, ni los secretarios el que van a auxilio. Es el Estado en el que va a auxilio y que nos da dignidad hasta el último día de nuestras vidas. Y cuando hablamos del desarrollo de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, pasaría de la misma forma, solo podrían desarrollarse los que tengan la posibilidad de ir a una academia privada, con lo que eso significa y el costo que tiene. Sin embargo, el Estado está presente a través de la escuela de arte, a través de las escuelas de formación deportiva, a través de las escuelas, para que todos los niños crezcan con igualdad de posibilidades. Entonces revalorizamos hoy más que nunca el valor de ese Estado presente. Mire, yo quiero decirle que cuando tratan de hacer un lado al Estado de la sociedad, pasan cosas como las que hoy tienen que sufrir los chicos en las escuelas. No sacan la copa de leche, no sacan el almuerzo de los chicos, y en esto quiero revalorizar y poner en alto a los docentes de cada establecimiento de nuestro departamento chilecito. Porque cuando conversamos con ellos, en muchas oportunidades nos cuentan, todos los días tienen que meter la mano en su bolsillo para comprar un sándwich, para comprar un paquete de galletas a muchos chicos que vienen sin desayunar o sin comer a la escuela. Así que revalorizamos su esfuerzo y se lo agradecemos rotundamente. Esas son las cosas que pasan cuando nos quieren alejar al Estado de la sociedad. Por eso nosotros nos comprometemos en la gestión con nuestro intendente, con nuestro gobernador, de seguir gestionando incansablemente para que esos derechos vuelvan a estar en las aulas, vuelvan a ser parte del servicio educacional que tienen los chicos en sus establecimientos educativos. Así que nosotros queremos celebrar este aniversario, desearle que tengamos un año, a pesar de las dificultades con las que venimos transitando, venturosos. Queremos decirle que hay un gobierno municipal comprometido que va a seguir apoyando a cada institución en cada paso que hagan. Así que además del saludo del intendente, desearle que tengan un muy feliz cumpleaños y que la pasemos de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. Hemos compartido la palabra a cargo del señor viceintendente municipal del departamento chilecito, don Marcos Dalaglio.